¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El Moreno de Limeri! ¡Aplausos! ¡Dios! Es el saludo perdón para el equipo 4 que están en pie del cañón 100% chingones. Le invitamos a DJ Ytas también para que pasen por su reconocimiento hoy. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir bailando y gozando hoy para que te la pasen súper, súper chingones de esa versión. Ocho del Ibele, ¡alte rico! Y antes que no sea rico, vamos a bailar con su bendición. Ocho del Ibele, ¡alte rico! Ocho del Ibele, ¡alte rico! ¡Aplausos!